Neil Marino a los 60 años se hizo famoso en las redes sociales, cuando mostró un permiso para estacionar en espacios para personas mayores. Su forma física y su piel asombran a todos porque parece 20 años más joven. En este vídeo descubrirás las rutinas diarias de Neil, su régimen de ejercicios único y la dieta que lo mantiene en una condición óptima. Exploraremos sus consejos para el cuidado de la piel, sus hábitos de sueño e incluso su postura sobre los suplementos y cómo su actitud positiva ante la vida contribuye a su bienestar. Un famoso canal de televisión realizó un reportaje donde se prueba la edad de Neil mostrando un primer plano de su pasaporte y licencia para que nadie diga que no es cierto. Este hombre positivo saluda cada día con las palabras. ¡Buenos días! ¡Día brillante! Hoy será un gran día lleno de energía y vitalidad. Luego sale a caminar, correr y nadar por la mañana. Neil es originario de Sao Paulo, Brasil. Se graduó en educación física y a los 25 años comenzó a trabajar en su profesión y también como modelo. En 1983 descubrió la calistenia y se convirtió en fanático de este método de entrenamiento que utiliza sólo el peso de su propio cuerpo como carga. Neil luego se convirtió en un gimnasio especializado en calistenia. Me gusta entrenar con mi propio peso corporal. Con la calistenia se contraen todos los grupos musculares. Siempre he disfrutado hacer ejercicio en el patio, en la playa o en las rocas. Para tener un corazón sano, camina o anda en bicicleta mucho todos los días. Muy importante, según él, son las sentadillas regulares. Hace sentadillas cinco veces a la semana, cien veces con cinco repeticiones por la tarde, además de entrenamiento de fuerza también cinco veces a la semana. Neil ha estado haciendo culturismo durante el último año y medio. No le gusta el culturismo, pero como dice, A mi edad no hay otro método para aumentar la carga y mantener los huesos, ligamentos y masa muscular fuertes. Uno de los ejercicios que debe hacer en casa es levantar el torso en una posición con la cabeza hacia abajo. Durante estos ejercicios lo acompañan sus dos mascotas favoritas, Tom y Jerry. Entre sus secretos se encuentra un buen sueño nocturno, se levanta a las seis de la mañana y se acuesta a las nueve de la noche, a más tardar a la una de la tarde. Según él, este patrón de sueño mantiene altos los niveles de testosterona y hormonas del crecimiento, lo que a su vez proporciona buena masa muscular y alta turgencia de la piel. Para aquellos que no lo sepan, cuando la turgencia de la piel disminuye, se pierde el óvalo facial definido, el epitelio se vuelve flácido y aparecen síntomas de tosis gravitacional. Otro de sus secretos es el cuidado meticuloso de la piel facial. Durante más de 40 años, una vez al día aplica una capa de crema hidratante en su piel facial y luego la deja secar, pero lo hace solo después de limpiar a fondo su piel. Para esto, usa una toallita suave y jabón líquido especialmente formulado para la piel del rostro. Por cierto, en clima soleado, Neo siempre aplica protector solar antes de salir al exterior. También le da importancia a la variedad y el horario de sus comidas. Trata de comer siempre a la misma hora. Según él, el desayuno es lo más importante. Para el desayuno siempre toma huevos, pan multigrano, una mezcla de tres semillas, girasol, calabaza y sésamo y ensalada de frutas con aguacate y aceite vegetal. Fruta, aguacate y aceite vegetal, preguntarás. Sí, así es su ensalada. Por cierto, ¿qué piensas de esta composición? Escribe en los comentarios. Neo compra solo semillas de calabaza y girasol orgánicas y al menos un kilogramo a la vez. En casa las pone en el congelador. De esta manera, según él, las semillas retienen sus propiedades beneficiosas por más tiempo. Desde hace cuatro años, Neo consume cebolla, ajo y especias en cada comida. Solo compra huevos en el mercado de agricultores y deben ser de gallinas criadas al aire libre. Neo es muy radical con los dulces. Su dieta de dulces incluye solo bayas, frutas y un poco de miel. Todos los demás dulces están fundamentalmente prohibidos para él. Hay un detalle interesante sobre el sistema dietético de Neo. Durante más de 20 años fue 100% vegetariano, pero cuando envejeció, para facilitar el mantenimiento de la masa muscular, modernizó su dieta. Actualmente Neo sigue una dieta paleo, comidas principales tres veces al día más un bocadillo de frutas. La última comida no es más tarde de las 7 de la tarde. Toma colágeno, magnesio, omega 3 y coenzima Q10 como suplementos. Neil cree que son importantes para la producción de energía a través de las mitocondrias y las células. También toma MAA, tribulus terrestris peruano en polvo y palmeto de forma regular. El hombre ha mantenido el mismo peso durante 40 años. Su altura es de 183 centímetros y su peso suele ser de 76 kilogramos, su mínimo es de 74 kilogramos y su máximo de 78 kilogramos. En una entrevista reciente, Neo reveló que la última vez que tuvo gripe fue hace quizás 10 años y no recuerda haber tenido medicamentos en su casa. Tenían su propia granja y desde la infancia toda la familia comía comida casera simple, lo que sentó las bases para una buena salud y longevidad. Neil Marino es un opositor a la terapia de reemplazo hormonal y cualquier intervención quirúrgica, pero como era de esperar, la mayoría de la gente no le cree. A las críticas, Neo responde así. Nunca he hecho botox y no tengo intención de hacerlo. Cada arruga cuenta una historia. Cada cabello gris lleva la sabiduría de los años vividos. Para aquellos que afirman que uso botox o refuerzos. Bueno, mírenlo ustedes mismos. Aquí están mis cejas arqueadas de forma natural en una foto mía cuando tenía 26 años y una foto mía ahora. Neo cree que es la actividad física, una dieta equilibrada y una recuperación adecuada lo que inhibe el proceso de envejecimiento y solo esto te hace parecer 10 o incluso 20 años más joven que aquellos que no hacen nada de esto. Por cierto, la hermana de Neo también se ve bien considerando que tiene 64 años. Además de su hermana, Neo tiene otros dos hermanos y aquí está una foto de su madre que tiene 84 años y su padre que tiene 88 años. Neo siempre es positivo y está bromeando. Recientemente se ha hablado de que usa una peluca, así que Neo lanzó un video de respuesta. Mucha gente dice que usa una peluca, así que decidí usar una en un video para demostrar lo ridículo que es ese rumor. Me puse una peluca extravagante y les mostré cómo realmente se vería si lo hiciera. Así que aquí estoy, con mi pelo natural, sin trucos ni engaños. Cuando se le pregunta que lo hace feliz a los 60 años, Neo responde, Lo mejor es que recibo muchos mensajes de personas que me escriben en el estilo de, desde que supe de ti, toda mi familia ha comenzado a hacer ejercicio. Ahora estamos en una dieta natural y nos sentimos mucho mejor. Este tipo de mensajes me hace feliz, me hace feliz hacer felices a los demás. A todas las personas que quieren parecer más jóvenes, Neo les dio este consejo. Lo que realmente rejuvenece es tener paz en tu corazón, no juzgar, no tener prejuicios ni racismo y ayudar a tantas personas como sea posible sin pedir nada a cambio. ¿Qué piensas de Neil Marino? No dudes en dejar un comentario. Gracias por ver el video, si te gustó dale un pulgar arriba, compártelo con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador y consejos sobre cómo vivir tu mejor vida.